¡Oh, oh, oh! Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en no darle latidos a mi corazón Y tú siempre juraste que saldría en el sol Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me refiero Y yo te estoy sufriendo, voy a estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue mejor Para ti fue un beso más Sé que entre tus soldados está enamorada de guerra, morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en no darle latidos a mi corazón Y tú siempre juraste que saldría en el sol Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me refiero Sabiendo yo que estoy sufriendo, podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptar Que eres fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en no darle latidos a mi corazón Y tú siempre juraste que saldría en el sol Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me refiero Y aunque estoy sufriendo, podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan